Hola, bienvenidos a un rincón verde. Hoy estoy delante de mi árbol para felicitarles las fiestas. Hoy ha llegado, es 24 de diciembre, así que espero que paséis una buena noche con vuestra familia y mañana 25 de diciembre, navidad, esperemos muchos regalitos debajo del árbol, como yo tengo aquí. ¿Veis? Este es mi árbol. Deciros que llevo 3 años decorándolo de esta manera. El pino es verde y lo adorno en plata y azul. Me parece un árbol bastante elegante, sencillo, no está cargado y las lucecitas son azules. Así que lo dicho, espero que estéis pasando unas buenas fiestas con los vuestros y si no subo ningún vídeo, que hasta después de navidad no se viene ninguno, que lo paséis muy bien y hasta el próximo vídeo.